Acá para darte un beso, para darte un besito, un besito Echole el pez Espera, como más me la quito, no más le hago tendría Mira, si esa es mía La quita luego el pez La estoy grabando para que mire su papa Mi amor Que no te diga tu papa Así como te dice que ya no te diga porque la va a quedar Dígale, aquí estoy grabando, dígale a Pepe Pepe, ya no quiero que me le digas Panchita la loca Panchita la loca, no quiero que me le digas a mi niña Por favor Ya no me le digas, ya que esté grande, que sea muchacha Le van a decir Panchita la loca De cariño, de cariño, de cariño, de cariño, mamá Hola Hola Mami La ponlo en la mesa Ahí ponlo Papá Y a Diana, ¿cuál dice? Doña Cuca A Diana es de Doña Cuca Doña Cuca ¿La barredora? Porque gusta barrer mucho, sí Barrer Hacer qué hacer Limpiar La otra La Doña Cuca Ay, qué coro, es mi día media Y ahora ya, deja que la abrace Ya se va a ir mi niña Ya se va a ir Trabaja bien el río, mamá Saluda a tu tío Mi papá Mami, esto es el lama